Música En la vida diaria ocurren situaciones que tienen una explicación física sencilla, como por ejemplo la siguiente. Buenos días, me estoy comunicando con seguros internacional, aló, aló, se perdió la señal, porque siempre se pierde la señal. Veamos si puedes resolverla, porque se perderá la señal. Ahora sí, veamos si puedes responder esta. Esta sala cuenta con una iluminación de bombillo de ojo de buey. ¿Cuál superficie no está iluminada? Estableceremos una analogía entre las líneas de rayas de luz que salen de una bombilla y una carga eléctrica puntual positiva con las líneas de campo saliendo de la carga. La comparación de esta analogía no es completamente equivalente, pero nos va a dar una idea visual del comportamiento del campo eléctrico y su interacción con los planos y espacios cerrados donde se encuentra una carga eléctrica. Si la pequeña bombilla la encerramos en una caja cúbica ubicándola en el centro, ¿cómo es la iluminación de cada cara del cubo? Si ahora se encierra una carga puntual en el centro de una caja cúbica, ¿cómo es la imagen cuántas líneas de campo eléctrico llegan a cada cara del cubo? Otro ejemplo de comparación es establecer una analogía entre las líneas de rayos de luz que salen de una lámpara fluorescente y una densidad de carga eléctrica lineal positiva con las líneas de campo saliendo. Si encerramos una lámpara fluorescente con un cilindro, ¿qué parte del área del cilindro se ilumina? Bueno, ahora vamos a este segundo caso. En este segundo caso se establece una analogía con la densidad lineal de carga eléctrica encerrada también en un cilindro. Una pregunta sería, ¿qué área del cilindro atraviesa en las líneas de campo eléctrico de la densidad lineal? Si estas líneas atraviesan un plano rectangular en el espacio, depende de la inclinación que tenga él con la relación de las líneas de campo. Así, cuando el plano es completamente perpendicular a estas líneas, llegan más líneas y cuando está inclinado llegan menos líneas. El número de líneas que atraviesan el plano es directamente proporcional al flujo eléctrico. Ahora, el flujo eléctrico se puede calcular por campos eléctricos uniformes así. La unidad de medida es... Y para campos eléctricos no uniformes, hay que sumar todos los elementos diferenciales de flujos que pasan por cada elemento diferencial de área. La suma de los diferenciales de flujos se define como una integral. Sería así. Cuando la carga se encuentra encerrada en una superficie, si la carga encerrada es negativa, entonces el flujo eléctrico es negativo. Cuando la carga se encuentra encerrada en una superficie, si la carga eléctrica encerrada es positiva, el flujo eléctrico es positiva. El flujo eléctrico depende de la cantidad de carga eléctrica encerrada Para una carga encerrada más Q Para una carga encerrada doble más 2Q El flujo no depende de la forma ni tamaño de la superficie que encierra la carga Solo depende de la carga neta encerrada La carga eléctrica puntual tiene simetría esférica Es decir, al encerrarla con una esfera de radio R en todos los puntos de su superficie La magnitud del campo eléctrico es el mismo De esta manera la ley de Gauss puede utilizarse como una herramienta Para calcular el flujo eléctrico en algunas superficies planas De manera indirecta como el siguiente ejemplo El flujo eléctrico por el plano cuadrado de la figura Si la carga está a una altura mitad del lado del cuadrado Se puede resolver fácilmente encerrando la carga en un cubo de arista A Como la carga quedaría en el centro Cada cara recibe un sexto del flujo eléctrico Es decir, el siguiente El campo eléctrico en un conductor cargado es perpendicular a la superficie Y la carga eléctrica se encuentra en la superficie Esto quiere decir que el campo eléctrico dentro de un conductor cargado Eléctricamente es cero Por esta razón, los campos eléctricos incidentes en una caja conductora Llegan a la superficie y esto responde a la pregunta inicial de la pérdida de señal en el ascensor Por otro lado, si una carga eléctrica puntual está en el vértice de un cubo El flujo de las caras adyacentes es cero Es decir, las caras que se ven en gris Esto porque el campo eléctrico en esas caras es perpendicular al vector asociado del área Y el coseno 90 grados igual cero Por lo tanto Es como la sombra que se ve con la iluminación de la habitación mostrada al principio